Hola amigos, vamos a ver en este vídeo cómo afilar una navaja de multiusos, una navaja de bolsillo, la típica navaja suiza, en este caso de la marca Victorinox. Es un muy buen acero, muy buen acabado, una hoja estupenda y bueno, es bastante común y seguro que la mayor parte de vosotros tenéis alguna en casa o si no alguna parecida. Esta, como recién sacada de la caja, porque si bien es verdad que la compré hace años, hasta ahora no la he utilizado, tengo otras navajas para llevar al campo, así que el filo que se espera de ella es excelente. No es el filo más fino que he tenido, porque se nota un corte vasto, pero es un filo digno de un bisturí, aún así, y con una sensación bastante robusta en la mano. Entonces me da casi lástima lo que vamos a hacer con el talón. Bueno, ya sabéis lo que viene ahora, lo siento, pero es lo que toca. Vamos a ver qué tal está ahora. Pues ahora, ni de lejos en comparación a como estaba antes. Tenemos una hoja con un vaciado plano, entonces, bueno, eso facilita el afilado. Los convexos ya sabéis que son un poco más difíciles, los cóncavos y los planos, pues bueno, son un poquito más fáciles. Voy a pasar directamente a la 1000, es una hoja muy finita, estaba con un muy buen estado, le he dado 10 pasadas nada más por la chaida de diamante, lo justo para matar el filo. Pero realmente, si la estructura está bien, no hace falta corregirla con la de 400 y vamos a pasar directamente a la 1000. Vemos que es una hoja bastante recta, el filo es bastante plano en toda su extensión, con una pequeña curvita al final, que va a ser lo que tengamos que hacer algo más de giro y de levantamiento. Empezamos con cuidado, no vamos a ir muy rápido con esta, porque es una hoja pequeñita, quiero tener buen control y tampoco quiero hacerle ningún defecto estético. Esta hoja me gusta bastante porque está nueva, está a estrenar. El movimiento es este, en plano toda la hoja, menos cuando llegamos al final, que algo de curva, y levantar la parte de atrás. Esta hoja te ref imagina a la parte quien es una meóseniva, pues no quiero hacerle 100% de marketing por la growth. Cada parte de laicial Steelste SEO vs 300 000 $200, elbek, elimer, los La hoja es tan pequeñita que prácticamente con tres dedos ya tenéis puntos de apoyo en toda la superficie para ir trabajando con ella. Y eso es de agradecer porque os da muy buena sensibilidad de toda la hoja y por ende mayor control. ¡Gracias! Bueno, por si alguno no habéis visto vídeos anteriores de cómo colocar los dedos, las manos, a la hora de afilar la hoja por este lado, suelo poner los dos pulgares detrás para darle estabilidad, el índice de la mano dominante en la base de la hoja y los otros tres en el resto de la hoja. En este lado es un poco distinto porque es el pulgar el que va en la base de la hoja y los otros tres dedos encima. Y es eso, es el cambio entre esas dos posiciones el que nos da el juego que necesitamos para ir sujetando la hoja mientras la pasamos por el bloque de piedra. Vamos a quitarle la rebaba, a ver qué tal está, y si nos falla en algún punto insistimos con los más sobres. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a secarla bien, ya sabéis que es importante, y a por ello. Ha mejorado, aunque todavía no es suficiente, y se me escapa el folio. De todas formas, estos folios, no me gusta usarlos, estos de papel reciclado, porque la verdad es que se dejan cortar bastante mal. Voy a probar con uno de los blancos, sobre todo en la parte del inicio de la curva, donde más noto el fallo. Le está quedando, si puedes enfocarlo, lo más de cerca que puedas, le está quedando un bisel muy bonito, muy regular, y eso a nivel estético a mí me resulta precioso. Y eso se lo estamos haciendo nosotros ahora. Bien. 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 Apoyamos cuales sonidos. Vamos a ver qué tal, bastante mejor, e incluso en la punta, le falta la suavidad que le vamos a dar con la piedra del 5000, pero el acabado es bastante bueno. Incluso se podría dejar así perfectamente para el uso que se le vaya a dar. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. 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 No sé si se ve el bisel brillante. Vamos a ver. 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 Un saludo. Vamos a ver. Vamos a ver.